Hola, ¿cómo están? Soy César Casalone y les quiero hacer una pregunta que seguramente a ustedes les pasa igual que a mí. En su closet tienen desorden, una playera sin mangas que no saben qué hacer y aparte muchas cosas que no saben dónde poner. Hoy te voy a mostrar qué podemos hacer con eso. Vas a escoger una playera sin mangas que tengas en tu closet guardado como esta, que obviamente no ocupo y la vas a dar vuelta del lado de atrás, de lo de atrás no, perdón, de adentro hacia afuera. Y vas a necesitar una máquina de coser muy simple porque es un punto muy simple o vas a necesitar un hilo negro, bueno en este caso porque mi playera es negra, con una aguja. Vamos a coser la parte de abajo de la playera para cerrarla. Recuerda que lo puedes hacer con hilo y aguja. Muy bien, una vez que ya tengo la parte de abajo cosida, lo que voy a hacer es dar la vuelta para que la costura quede del lado de adentro y vemos que queda una bolsita. Pero esto no es todo, vas a buscar un gancho como este y lo vas a pasar por aquí y lo vas a pasar por aquí. Y lo que vas a hacer con la aguja es darle una puntadita de hilo aquí. Muy bien, ahí quedó en el gancho y ¿qué vas a hacer? Vas a meter todas estas cosas que no sabemos dónde poner. Por ejemplo, una pashmina, una pajarita que de repente tienes una sola y no sabes dónde ponerla. El calcetín que se perdió y que está buscando el compañero. Vamos a poner aquí y por ejemplo aquí también puede ser una pashmina y lo vamos borrando ahí y obviamente lo colgamos en el closet. Muy fácil, es muy práctico. Así que muchas gracias y espero que le guste.